al presidente del Consejo de Gobierno sobre cumplimiento de las enmiendas realizadas a los presupuestos generales para 2016 y dónde han sido transferidos los fondos de las partidas no ejecutadas. La pregunta ha sido formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Sánchez López. ¿Qué nivel de cumplimiento considera usted que le ha dado el Gobierno de la región a las enmiendas realizadas a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para 2016 y dónde se han transferido los fondos de las partidas presupuestarias que no se han ejecutado? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor presidente. Muchas gracias señora presidenta. Señorías, señor Sánchez, este Gobierno, el Gobierno que yo represento, el Gobierno que me honro en dirigir, cumple siempre todos los mandatos que esta Asamblea le traslada, solo con dos únicas limitaciones en las que usted coincidirá conmigo, al menos en eso. Uno es que lo mejor siempre es lo posible. Cumplimos todo aquello que es posible cumplir. Y la otra y más importante, siempre sujetos a la legalidad vigente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señor presidente, coincidirá con nosotros, con todos los murcianos, que si hay Gobierno en la región de Murcia, y usted gobierna, pues, y un Gobierno estable y reforma, menos de las que nos gustaría, pero es por la responsabilidad y por la generosidad de Ciudadanos. También, del mismo modo, conviene recordar que si hay presupuestos, pues es también gracias a que Ciudadanos, en último extremo, los apoyó. Debemos recordar que, salvo el episodio y los tiras y aflojas del debate del techo de gasto, debido a lo que entendíamos unos incumplimientos, pues una vez que los presupuestos entraron a la Cámara, fue Ciudadanos los que, votando en contra del debate y la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Socialista y Podemos, propició que se debatieran en sede parlamentaria y, en definitiva, en último extremo, se debatieran y se aprobaran. Pero, lógicamente, se aprobaron, o así lo entendíamos nosotros, dijimos, propusimos y nos comprometimos a mejorarlos. Y a fe que entiendo que así se hicieron. Mire, señor presidente, señorías, la comunidad autónoma de la región de Murcia, como todos ustedes saben, es una comunidad que está absoluta y completamente infrafinanciada. Estamos entre las comunidades que peor financiación tienen del Estado español, seguramente la peor. Con lo cual, simplemente se enmendaron el 1% apenas de los presupuestos porque estamos constreñidos, porque no podíamos enmendar más. Y, bueno, pues las enmiendas fueron para redistribuir, que llegasen a más colectivos y no solo a las redes clientelares, de siempre que fuesen municipalistas, que apostasen por la innovación, por la formación, por el talento, unos presupuestos que atendieran a los más desfavorecidos, unos presupuestos más solidarios que satisfacieran las necesidades sociales, unos presupuestos que defendieran la educación, la sanidad pública, que crearan empleo, en definitiva, que fueran a favor del emprendimiento, de la innovación y del talento. Bueno, pues, en definitiva, bueno, pues se apostó por infraestructuras, por carreteras, por hospitales, por UCI, por colegios, por institutos, por servicios de ambulancias. En definitiva, entendíamos que las enmiendas mejoraban los presupuestos y los mejoraban en un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, al poco desgraciadamente de aprobarse esto, una aprobación, y además con el apoyo de Ciudadanos, con el voto favorable de Ciudadanos, pues emprendieron una campaña de arrojar, instigar a las organizaciones y a los colectivos en contra de las enmiendas de la oposición. Parecía que se acababa del mundo. Pareciera que las enmiendas de la oposición eran las siete plagas de Egipto, como nosotros siempre decíamos. Y en aquel momento, dicho sea que le dio respeto a nosotros, tildamos esta actitud de irresponsable. Tildamos esta actitud de irresponsable porque, hombre, la verdad es que la campaña, un poco de descrédito que se montó, cualquier colectivo, cualquier persona, cualquiera que fuera a hablar con algún miembro del Gobierno, de cualquier dirección general o de cualquier línea ventanilla, pues no se podía hacer nada porque no había dinero, porque las enmiendas perniciosas, perjudiciales y malignas de la oposición se lo habían cargado todo. Bueno, pues, estando esta situación así, pues nos encontramos que, al final, esta carpeta sobre las transferencias de crédito, al final resulta que tan perniciosas enmiendas, señor presidente, pues prácticamente no se han ejecutado ningunas. Con lo cual, al final, alguna diputada, alguna compañera suya, dijo en su momento que, bueno, los presupuestos eran una declaración de intenciones y, a fe, que usted lo ha llegado a las últimas consecuencias, porque, señor presidente, no han ejecutado prácticamente ninguna. Si tengo aquí una lista de enmiendas de la oposición, que por el tiempo ya me he pasado, no puedo desglosarle y, a fe, que me gustaría, ya se lo diré en privado, porque seguro que tendremos ocasión de hablar. Pero, señor presidente, al final, las tan perniciosas enmiendas de la oposición, que parecía que se acababa el mundo… Por favor, vayan terminando. Al final, termino, señora presidenta, han hecho caso omiso a la ley de presupuestos salida de la sede de la soberanía popular de la Asamblea Regional de Murcia. Han hecho múltiples transferencias de crédito y, en definitiva, pues no han ejecutado prácticamente ninguna. Esperemos que el año que viene esto mejore y esperemos que, al final, sean ejecutadas lo que ha salido de una ley parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sánchez López. Para dúplica, tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Sánchez. Este Gobierno, le aseguro, le aseguro, que no duda de sus buenas intenciones y de la nobleza a la hora de plantear las enmiendas que se plantearon. No tengo ninguna duda de que ustedes pretendían lo mejor y mejorar el texto inicial y conseguir en la comunidad autónoma el mejor presupuesto posible con la redistribución de crédito que fuera óptima y que realmente respondiera a las necesidades que ese millón y medio de murcianos tienen hoy y los retos que se nos plantean, que no son pocos. No tengo ninguna duda. Si quiere que entremos al detalle, con dos minutos y pico, casi poco menos de tres minutos, que me quedan para dedicarle al detalle de más de 300 enmiendas que se plantearon, es un objetivo complicado. Tan complicado, tan complicado, al menos como cuadrar el presupuesto que salió de esta Asamblea. Mire, el presupuesto se lo llegó al Gobierno con un tremendo cráter, un agujero, al menos claramente señalado, que descuadraba, que incrementaba partidas sin minorar otras, que instaba al Gobierno que ejecutara unos créditos que no existían y unos objetivos que no teníamos créditos para cumplir. Yo entiendo que fue precipitado. Entiendo que, además, no fue bueno para esta región que tuviéramos presupuestos a principios de febrero. Hacía años y años que esa situación no se vivía en la región de Murcia. Tuvimos un presupuesto tardío. Un presupuesto muy enmendado, 300 enmiendas. Un presupuesto descuadrado. Un presupuesto hecho a trompicones. ¿Y por qué a trompicones? Porque en el mismo minuto y dentro del mismo minuto la oposición cambiaba de opinión sobre algunas enmiendas, contradiciéndose a sí mismo hasta el último minuto, antes de la votación, donde aquí mismo ustedes se enmendaron a sí mismos. A pesar de todo, entiendo que era el primer presupuesto de una nueva etapa, de una nueva legislatura y que, a veces, con la voluntad solo no basta. Tenemos ahora una oportunidad. El Gobierno va a seguir ejecutando ese presupuesto hasta el último día del año y vamos a intentar cumplir al 100% en el marco de lo que la ley nos permite. Por cierto, la ley de estabilidad presupuestaria no es un detalle menor a la hora de aplicar y ejecutar ese presupuesto. Pero tenemos ahí una gran oportunidad. Ya. Hay otro presupuesto que elaborar de cara al próximo año 2017. Yo les tiendo la mano. Sabe que la tiene tendida. Vamos a hacerlo mejor. Entre todos. Será culpa de todos. Pero fue una situación, digamos, muy mejorable. Muy mejorable. Si los colectivos se quejaban, no se quejaban de la oposición. Se quejaban de las enmiendas que entendían les perjudicaban decisión de la oposición. Bueno, vamos a escuchar antes, trabajar después, decidir juntos y hacer posible que no se repitan errores. Es que, sin ninguna duda, todos quizás podíamos haberlo hecho un poco mejor. Tiene la mano tendida. Tiene la mejor predisposición. Hagamos el mejor presupuesto posible. La suma de ideas, de perspectivas y puntos de vista siempre enriquece. Este Gobierno tiene eso muy claro. Este es el Gobierno que escucha, el Gobierno que codecide y el Gobierno que impulsa. Que está en la calle y decide con la calle. Y ustedes son también parte de esa calle. A mí me consta. Esto no es una larga cambiada ni un pase largo. Y, por cierto, hoy es un gran día para muchos de nosotros. Porque el Tribunal Constitucional por fin ha dicho que en Cataluña habrá toros. Habrá toros. Eso es bueno para los taurinos y para la libertad. Bueno, pues esto no es un pase largo. Es simplemente decirle vamos a seguir trabajando. Que al final las cosas se pueden mejorar y se hay voluntad entre todos. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.